La Cenicienta de Charles Perrault. Había una vez un gentil hombre que se casó en segundas nupcias con una mujer, la más altanera y orgullosa que jamás se haya visto. Tenía dos hijas por el estilo y que se le parecían en todo. El marido por su lado tenía una hija, pero de una dulzura y bondad sin par. Lo había heredado de su madre, que era la mejor persona del mundo. Junto con realizarse la boda, la madrastra dio libre curso a su mal carácter. No pudo soportar las cualidades de la joven, que hacían aparecer todavía más odiosas a sus hijas. La obligó a las más viles tareas de la casa. Ella era la que fregaba los pisos y la vajilla, la que limpiaba los cuartos de la señora y de las señoritas. Dormía en lo más alto de la casa, en una buhardilla, sobre una mísera manta, mientras sus hermanas ocupaban habitaciones con parquet, donde tenían camas a la última moda y espejos en que podían mirarse de cuerpo entero. La pobre muchacha aguantaba todo con paciencia y no se atrevía a quejarse ante su padre, de miedo que le reprendiera, pues su mujer lo dominaba por completo. Cuando terminaba sus quehaceres, se instalaba en el rincón de la chimenea, sentándose sobre las cenizas, lo que le había merecido el apodo de Cenicienta, quien, con sus míseras ropas, no dejaba de ser cien veces más hermosa que sus hermanas, que andaban tan ricamente vestidas. Sucedió que el hijo del rey dio un baile al que invitó a todas las personas distinguidas. Nuestras dos señoritas también fueron invitadas, pues tenían mucho nombre en la comarca. Elas aquí, muy satisfechas y preocupadas de elegir los trajes y peinados que mejor le sentaran. Nuevo trabajo para Cenicienta, pues era ella quien planchaba la ropa de sus hermanas y plizaba los adornos de sus vestidos. No se hablaba más que de la forma en que irían trajeadas. Yo, dijo la mayor, me pondré mi vestido de terciopelo rojo y mis adornos de Inglaterra. Yo, dijo la menor, iré con mi falda sencilla, pero en cambio me pondré mi abrigo con flores de oro y mi prendedor de brillantes, que no pasarán desapercibidos. Manos expertas se encargaron de armar los peinados de dos pisos y se compraron lunares postizos. Llamaron a Cenicienta para pedirle su opinión, pues tenía buen gusto. Cenicienta las aconsejó lo mejor posible y se ofreció incluso para arreglarles el peinado, lo que aceptaron. Mientras las peinaba, ellas le decían, Cenicienta, ¿te gustaría ir al baile? ¿Qué? Ay, señorita, se están burlando. Eso no es cosa para mí. Tienes razón, se reirían bastante si vieran a una Cenicienta entrar al baile. Otra que no fuera Cenicienta le habría arreglado mal los cabellos, pero ella era buena y las peinó con toda perfección. Tan contentas estaban que pasaron cerca de dos días sin comer. Más de doce cordones rompieron a fuerza de apretarlos, para que el talle se les viera más fino, y se pasaban delante del espejo. Finalmente llegó el día feliz. Partieron, y Cenicienta la siguió con los ojos, y cuando las perdió de vista, se puso a llorar. Su madrina, que la vio anegada en lágrimas, le preguntó qué le pasaba. Me gustaría, me gustaría, lloraba tanto que no pudo terminar. Su madrina, que era un hada, le dijo, ¿te gustaría ir al baile, no es cierto? Ay, sí, dijo Cenicienta suspirando. Bueno, te portarás bien, yo te haré ir. La llevó al cuarto y le dijo, ve al jardín y tráeme una calabaza. Cenicienta fue en el acto a recoger la mejor que encontró, y la llevó a su madrina, sin poder adivinar cómo ésta podría hacerla ir al baile. Su madrina la vació, y dejándole solamente la cáscara, lo tocó con su varita mágica, y al instante se convirtió en un bello carruaje dorado. Enseguida miró dentro de la ratonera, donde encontró seis ratas vivas. Le dijo a Cenicienta que levantara un poco la puerta de la trampa, y a cada rata que salía, le daba un golpe con la varita, y la rata quedaba automáticamente transformada en un brioso caballo, lo que hizo un tiro de seis caballos de un hermoso color gris ratón. Como no encontraba con qué hacer un cochero. Voy a ver, dijo Cenicienta, si hay algún ratón en la trampa, para hacer un cochero. Tienes razón, dijo su madrina. Anda a ver. Cenicienta le llevó la trampa donde había tres ratones gordos. El hada eligió uno por su imponente barba, y habiéndolo tocado, quedó convertido en un cochero gordo con su precioso bigote. Enseguida ella le dijo, baja al jardín, encontrarás seis lagartos detrás de la regadera, tráemelos. Tan pronto los trajo, la madrina los trocó. En seis lacayos, que se subieron enseguida a la parte posterior del carruaje, con sus trajes baloneados, sujetándose a él como si en su vida hubieran hecho otra cosa. El hada dijo entonces a Cenicienta. Bueno, aquí tienes para ir al baile. ¿No estás bien arreglada? Es cierto, pero ¿podré ir así, con estos vestidos tan feos? Su madrina no hizo más que tocarla con su varita, y al momento sus ropas se cambiaron en magníficos vestidos de paño de oro y plata, todos recamados con pedrerías. Luego le dio un par de zapatillas de cristal, las más preciosas del mundo. Una vez ataviada de este modo, Cenicienta subió al carruaje, pero su madrina le recomendó sobre todo que regresara antes de la medianoche, advirtiéndole que si se quedaba en el baile un minuto más, su carroza volvería a convertirse en calabaza. Sus caballos en ratas, sus lacayos en lagartos, y que sus viejos vestidos recuperarían su forma primitiva. Ella prometió a su madrina que saldría del baile antes de la medianoche. Partió, locas de felicidad, el hijo del rey, a quien le avisaron que acababa de llegar una gran princesa, que nadie conocía, corrió a recibirla, le dio la mano al bajar del carruaje, y la llevó al salón donde estaban los comensales. Entonces se hizo un gran silencio, el baile cesó y los violines dejaron de tocar. Tan absortos estaban todos contemplando la gran belleza de esta desconocida. Solo se oía un confuso rumor. ¡Ah, qué hermosa es! El mismo rey, siendo viejo, no dejaba de mirarla y de decir en voz baja a la reina, que desde hacía mucho tiempo no veía a una persona tan bella y graciosa. Todas las damas observaban con atención su peinado y sus vestidos, para tener al día siguiente otros semejantes, siempre que existieran telas igualmente bellas y manos tan diestras para confeccionarlos. El hijo del rey la colocó en el sitio de honor y en cedida la condujo al salón para bailar con ella. Bailó con tanta gracia que fue un motivo más de admiración. Trajeron exquisitos manjares que el príncipe no probó, ocupado como estaban a observarla. Ella fue a sentarse al lado de sus hermanas y les hizo mil atenciones. Compartió con ellas los limones y naranjas que el príncipe le había obsequiado, lo que las sorprendió mucho, pues no la conocían. Charlando así estaban, cuando Cenicienta oyó dar las once tres cuartos. Hizo al momento una gran reverencia a las asistentes y se fue a toda prisa. Apenas hubo llegado, fue a buscar a su madrina y después de darle las gracias, le dijo que desearía mucho ir al baile al día siguiente porque el príncipe se lo había pedido. Cuando le estaba contando a su madrina todo lo que había sucedido en el baile, las dos hermanas golpearon a su puerta. Cenicienta fue a abrir. ¿Cómo han tardado en volver? Le dijo bostezando, frotándose los ojos y estirándose como si acabara de despertar. Si hubieras ido al baile, le dijo una de las hermanas, no te habrías aburrido. Asistió la más bella princesa, la más bella que jamás se ha visto. Nos hizo mil atenciones, nos dio naranjas y limones. Cenicienta estaba radiante de alegría. Les preguntó el nombre de esta princesa, pero contestaron que nadie la conocían, que el hijo del rey no se conformaba y quedaría todo en el mundo para saber quién era. Cenicienta sonrió y les dijo, era entonces muy hermosa, Dios mío, felices ustedes. ¿No podría verla yo? Ay, señorita Jabote, présteme el vestido amarillo que usa todos los días. Verdaderamente, dijo la señorita Jabote, no faltaba más. Prestarle mi vestido a la Cenicienta, tendría que estar loca. Cenicienta esperaba esta negativa y se alegró, pues se habría sentido bastante confundida si su hermana hubiese querido prestarle el vestido. Al día siguiente, las dos hermanas fueron al baile, y Cenicienta también, pero aún más ricamente ataviada que la primera vez. El hijo del rey estuvo constantemente a su lado y diciéndole cosas agradables. Nada aburrida estaba la joven damisela, y olvidó la recomendación de su madrina, de modo que oyó tocar la primera campanada de medianoche cuando creía que no eran ni las once. Se levantó y salió corriendo, ligera como una gacela. El príncipe la siguió, pero no pudo alcanzarla. Ella había dejado caer una de sus zapatillas de cristal que el príncipe recogió con todo cuidado. Cenicienta llegó a casa sofocada, sin carroza, sin lacayos, con sus viejos vestidos, pues no le habían quedado de toda su magnificencia, sino una de sus zapatillas, igual a la que se le había caído. Preguntaron a los porteros del palacio si habían visto salir a una princesa. dijeron que no habían visto salir a nadie, salvo una muchacha muy mal vestida que tenía más aspecto de aldeara que de señorita. Cuando sus dos hermanas regresaron del baile, Cenicienta les preguntó si esta vez también se habían divertido, y si había ido la hermosa dama. Dijeron que sí, pero que había salido corriendo al dar las doce, y tan rápidamente que había dejado caer una de sus zapatillas de cristal, la más bonita del mundo, que el hijo del rey la había recogido dedicándose a contemplarla durante todo el resto del baile, y que sin duda estaba muy enamorado de la bella personita dueña de la zapatilla. Y era verdad, pues a los pocos días el hijo del rey hizo proclamar al son de trompetas que se casaría con la persona a cuyo pie se ajustara la zapatilla. Empezaron probándola a las princesas, enseguida a las duquesas, y a toda la corte, pero inútilmente. La llevaron donde las dos hermanas, las que hicieron todo lo posible para que su pie cupiera en la zapatilla, pero no pudieron. Cenicienta, que las estaba mirando, y que reconoció su zapatilla, dijo riendo, ¿puedo probar si a mí me calza? Sus hermanas se pusieron a reír y a burlarse de ella. El gentil hombre que probaba la zapatilla, habiendo mirado atentamente a Cenicienta, y encontrándola muy linda, dijo que era lo justo, y que él tenía orden de probarla a todas las jóvenes. Hizo sentarse a Cenicienta, y acercando la zapatilla a su piecito, vio que encajaba sin esfuerzo, y que era hecha a su medida. Grande fue el asombro de sus hermanas, pero más grande, aún, cuando Cenicienta sacó de su bolsillo, la otra zapatilla, y se la puso. En esto, llegó la madrina, que, habiendo tocado con su varita, los vestidos de Cenicienta, los volvió más delumbrantes, aún que los anteriores. Entonces, las dos hermanas la reconocieron, como la persona que habían visto en el baile. Se arrojaron a sus pies para pedirle perdón por todos los malos tratos que le habían infligido. Cenicienta las hizo levantarse, y les dijo, abrazándolas, que las perdonaba de todo corazón, y les rogó que siempre la quisieran. Fue conducida ante el joven príncipe, vestida como estaba. Él la encontró más bella que nunca, y pocos días después se casaron. Cenicienta, que era tan buena como hermosa, hizo llevar a sus hermanas a morar en el palacio, y las casó enseguida con dos grandes señores de la corte. Moraleja, en la mujer rico tesoro es la belleza, el placer de admirarla no se acaba jamás, pero la bondad, la gentileza, la superan y valen mucho más. Es lo que a Cenicienta el hada concedió, a través de enseñanzas y lecciones, tanto que al final a reina llegó, según dice este cuento con sus moralizaciones. Bellas, ya lo sabéis, más que andar bien peinadas, os vale, en el alfán de ganar corazones, que, como virtudes, os concedan las hadas, bondad y gentileza, los más preciados dones. Otra moraleja, sin duda es de gran conveniencia nacer con mucha inteligencia, coraje, alcurnia, buen sentido y otros talentos parecidos, que el cielo da con indulgencia, pero con ellos nada ha de sacar en su avance por las rutas del destino, quien, para hacerlos destacar, no tenga una madrina o un padrino. Fin